Comentarios como que estaba quitándole los alimentos a los niños de la Guajira para irme a un safari, así lo colocaron, al continente africano. Comentarios muy lamentables, por supuesto, y de hecho tengo que decir que en el encuentro con la presidenta de Etiopía manifestó su inconformidad de esos comentarios que en nuestro país se habían expresado. Efectivamente, esto hace parte de mis misiones y las misiones que tengo implican conectar, en el caso del mandato que tengo, a la población afrodescendiente a nivel internacional. Así es establecido en el decreto, así que no estoy desarrollando ninguna función que no sea parte de ello. Hacer un viaje donde hay tantos integrantes, por supuesto que cuesta. La razón principal por la que le solicité al presidente, que fue uno de los primeros temas en discusión, fue facilitarnos un avión, porque no me imagino yo haciendo una visita oficial con tantos funcionarios, y además llevamos artistas, empresarios, cámaras de comercios y líderes, líderes académicos y historiadores. Además de algunos medios de comunicación que también nos acompañaron. Sería imposible, yo no me imagino, si fuera en vuelo comercial, cuánto costaría llevar a todas estas personas. Por supuesto, los funcionarios y funcionarias del Estado, en nuestra misión, porque es responsabilidad del gobierno, tener relaciones con todas las naciones que sean posibles, no me imagino entonces, pues cada funcionario pidiendo etiquetes y eso. Entonces el presidente y yo acordamos que la forma más fácil de hacerlo era la disposición de un avión, de los que tiene el Estado, en términos de la movilidad. En otros momentos yo no he tenido ningún problema en viajar en vuelo comercial, incluso en clase ejecutiva. Y eso no es un problema para mí. Por supuesto, una delegación como esta implica no solo el vuelo, no es solo el avión, sino que hay que pensar en el hospital, sino que hay que pensar en el hospedaje, la alimentación y todas las personas que viajan tienen que viajar con seguros médicos internacionales que cuestan. Esto, en el caso de los particulares, yo no podría haber cubierto con recursos estatales esos gastos. En tal sentido, Open Society, como muchas de las agencias de cooperación que hay en nuestro país, que tiene una agenda de cooperación en términos de justicia racial, decidió en esa apuesta de la vicepresidencia de conexión, que es lo que tengo, pues facilitar las condiciones a artistas, a líderes sociales, a sociedad civil para que se desplazara, para que en términos de desplazamiento interno allá, por tierra, por ejemplo, facilitar las condiciones. Yo como vicepresidenta tenía como moverme, porque en cada país el gobierno me facilitó la seguridad, los transportes, incluso para el caso de Sudáfrica y Etiopía, los hospedajes y todo. Pero eso no pasaría ni con los funcionarios públicos, ni tampoco con las personas que llevamos de sociedad civil. En tal sentido, los funcionarios podían cubrir con apoyos viáticos que le dan, pero no pasa con las personas de sociedad civil, que no tienen las condiciones económicas para cubrir esos gastos. Open Society, entonces decidió asumirlo. ¿Qué me pidió a cambio? Asumir lo que estamos haciendo. Una política que contribuya a la paz de este país, que contribuya a la justicia racial de este país, y que podamos avanzar en el desarrollo de las promesas del gobierno que establecimos, tanto el presidente Gustavo Petro como yo, en campaña. Continuamos entonces con la pregunta de los medios de televisión, y para eso contamos con David Parra, de Cable Noticias. Señora vicepresidenta, buenos días, funcionarios. La pregunta es la siguiente, si se conoce puntualmente la cifra en total del viaje a los tres países, y también de los 16 instrumentos firmados, si alguno de ellos tiene alguna relevancia, alguna transacción comercial para el país. Gracias. En relación a las cifras, no tengo cifras. Yo vi que se hizo un derecho de petición preguntando cuánto costaba el combustible del avión que nos llevaba. No sé si son cifras ciertas o no. Esto no ha pasado en ningún otro gobierno, ni con ninguna otra delegación. Incluso, yo ya he hecho viajes a otros lugares. Yo he viajado a Europa, he viajado a Estados Unidos, y por esos viajes yo no vi preguntar por el combustible que se gastaba el avión o los recursos que gastamos movilizándonos. Solo pasó porque era al continente africano. Y aquí hay un sesgo racial que no se puede ocultar. En relación a cuánto gastó Open Society en financiar a 26 personas, que fueron las personas de sociedad civil, entre artistas, académicos y líderes, no sé. Ellos directamente asumieron conseguir el hotel, los transportes y los alimentos para esta persona. Continuamos con el grupo de prensa escrita y la pregunta la hace... Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias!